El vestuario de Elizabeth Aguilar y Valeria Villalobos es cortesía de Alex Fashion, apasionados por la moda. Prolongación Ejército Nacional 9331, Local 7, Centro Comercial Bosques de Santa Fe. Aquí en el cafecito de la mañana nosotros queremos que usted se mantenga con salud, tanto salud física como mental. Es importantísimo tener un balance. Es por eso que el Centro Médico de Especialidades se hace presente. Y el día de hoy nos acompaña la psicóloga Jessica Vázquez. Ella nos va a hablar de un tema muy, muy interesante. Muy buenos días, Jessica. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bienvenida. Hoy un tema muy interesante, Jessica. Primero que nada, gracias por estar aquí con nosotros, aquí en el cafecito de la mañana. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, muy bien. El día de hoy les traigo preparado el tema de autoestima en los niños. Voy a hablarles sobre la importancia de la autoestima en los niños y cómo los padres podemos ayudar a que la autoestima de los niños se eleve. Adelante. Primeramente, vamos a conocer el concepto de autoestima. Autoestima significa la conciencia que cada persona tiene de su propio valor. Esto quiere decir de cuánto nos queremos y sobre todo el aceptarnos tal y como somos. La autoestima es un elemento fundamental, o yo podría decir que básico, en la formación personal de todos los niños. De esto dependerá grandemente el aprendizaje que el niño maneje. De esto dependerá las actividades que el niño tenga y de cómo se desenvuelve en cada una de ellas. Pero sobre todo, de la felicidad. ¿Qué tanto el niño puede ser feliz? Depende mucho de la autoestima que los padres hayan inculcado desde que son pequeñititos. Eso es bien, bien importante. Así es. Fíjate porque muchas de las veces o la mayoría de las veces hablamos de la autoestima y cuando hablamos de la autoestima nos enfocamos o nos vamos ya sea con el adulto o con el adolescente, ¿no? Así es. Es como más común que yo escuche eso, yo creo que lo escuchamos casi todo, no, pues que el adolescente tiene baja autoestima o el adulto, pero qué importante es que nos enfoquemos en el niño. Y como le decíamos ahorita al inicio del programa, lo que el niño aprende en su casa, lo que el niño ve en su casa, todo eso, pues eso lo va a forjar en una etapa ya adulta y en un futuro que puede ser feliz o infeliz. Eso depende mucho de los padres. ¿Cuál sería el ejemplo, Jessica, el ejemplo más común para un niño que sufre de baja autoestima respecto en su familia, con los padres? Muy bien. Bueno, ¿sabes? Los niños que tienen una autoestima bajita, por lo general son niños que tienden a manejar con más dificultad los problemas. Son unos niños que no se enfrentan con facilidad a las cosas de la vida, son niños también, exactamente, pueden generar miedos. Incluso hasta para socializar, ¿no? Podría ser. Así es, así es, tienes toda la razón. Sin embargo, un niño con una autoestima fortalecida, con una autoestima elevada, pues suelen ser niños que son más dependientes, niños que confían en sí mismos y niños que sobre todo en la adolescencia, como tú lo comentas, y en la adultez tienden a tener menos problemas de depresión y de bajita autoestima, ¿no? Es por esta cuestión que en casa les tenemos que fortalecer esta autoestima. ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a manejar entonces? Pues los padres somos los encargados de manejar la salud física de los niños, pero también es importante la salud mental. Así es. Entonces, hay que, hay que darles mucho amor, hay que darles atención, hay que apoyarlos, y yo creo, se me ocurre a lo mejor un ejemplo, ¿no? Que de pronto es muy común, a lo mejor el niño está en casa y hace una travesura o sin querer se le cae un vaso o un plato. Jamás hay que decir, por ejemplo, no, eres un tonto, ¿no? Por ejemplo, eres un tonto o un malcriado, ¿no? Aunque, aunque estamos acostumbrados a decir, eres un niño malcriado, eso va generando en ellos, pues, esa baja autoestima, porque ya se está sintiendo inseguro, ¿no? Ya se está sintiendo menos, y se me ocurre que, bueno, puede haber, pues, muchos ejemplos como estos. Jessica, entonces, por eso estás aquí con nosotros. Si hay padres de familia que no saben manejar o ven a su niño que trae una autoestima, pues baja, acuda con ella. Acuda con Jessica Vázquez, ella se encuentra en el Centro Médico de Especialidades. Entonces, hay que, hay que suplicar muchas de las veces ayuda, a veces nos negamos, ¿no? Nos negamos, oye, no necesito ayuda, o mi hijo no necesita ayuda. Yo creo que es importante, ¿no? Hay que ser, tratar de ser felices y para eso estamos en esta, en esta vida y hay que inculcarlo en los niños, en nuestros niños. Entonces, Jessica, muchísimas gracias. Centro Médico de Especialidades, ahí en Sendero te encuentras tú. Claro que sí, en Sendero. A teléfono 690-7705 y, bueno, pues, ella con mucho gusto lo va a atender. Usted, padre, madre de familia, requiere sus servicios con mucho gusto. Gracias por estar aquí con nosotros, Jessica. ¿Algo más que quieras agregar antes de irnos? Bueno, pues, nada más que estoy a sus órdenes, precisamente ahí en Unidad Sendero, con el teléfono 690-7705. Y recuerden que la obligación de todos los niños es reírse. Así es. Muy bien, gracias, Jessica, por estar aquí a reírnos. Gracias a ti. Hasta luego. Vámonos hasta el otro del estudio porque ya se encuentra, mija, muy buenos días, Valeria Villalobos, ya estás aquí. ¿Qué nos tienes? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy, apenas iniciando la semana. Y es que a lo mejor si tú estás en tu casita y tienes tiempo para ti, para relajarte, para hacer algo por tu piel y lucir siempre bella, pues, checa este tip. Este tip es un consejo para revitalizar la piel y hacerla un poquito más terza y solo necesitas una zanahoria. Así es, así que vamos a ver este tip. Dale las imperfecciones. Una mascarilla de zanahoria hace maravillas sobre pieles muy lastimadas. Usa una zanahoria pequeña hecha pasta. Puedes hervirla antes de machacarla. Colócala en todo tu rostro. Cubre bien las zonas más lastimadas. Y deja actuar por 15 minutos antes de retiérala con agua y secar tu cara. ¡Gracias!